Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RebusX aquí en el canal A ver, os voy a contar lo que me acaba de pasar, ¿vale? Chavales Eh, a ver, he grabado un vídeo, una partida rápida, ¿por qué? Porque no me busca partida un ranked, no me busco un ranked, estoy grabando esto por la mañana a las 10 y media de la mañana Cosa que es bastante raro que a esta mañana, a esta mañana, a esta hora de la mañana no busque partida Pero bueno, no pasa nada A ver, os cuento lo que me ha pasado He buscado una partida rápida, me he encontrado en el mapa de Villa La he grabado todo perfecto, cuando voy a revisar el vídeo Que tenía el micro, eh, literalmente muteado en el OBS Así que, pues bueno, eh, F bastante, bastante grande Pero, eh, yo que sé, es lo que hay, amigos Puede pasar esto y, eh, me ha pasado esta mañana La verdad que no, no llevo días así de, yo que sé, de, de tener un mínimo de suerte para las grabaciones Ayer fue un día de mierda, hoy empiezo con esto Espero que mejore el día, amigos, porque si no, me cago en mi putísima madre Gente, os voy a contar una cosa que, eh, que he comentado en el otro vídeo Que me parece muy curiosa La verdad, y quiero que abajo en los comentarios me digáis Si a vosotros también os pasa Por cierto, estamos en una partida rápida Como digo, no busca partida Es lo que hay en el mapa de Emmerland Plain Ya sabéis que un like, una subvención se agradece muchísimo Y comentaros de que hoy, cuando estoy grabando este vídeo Se ha publicado el episodio número 12 de la serie que estoy haciendo junto a Caramelo Del rato diamante Eh, os recomiendo que os paséis por el vídeo La verdad que está bastante guay Tengo un tío aquí a mi derecha Voy a ver si lo puedo matar Dame un segundo Malo Cuarto este Ay, qué pena, había otro en el billar Tío, ¿qué haces en el billar, hijo de mi vida? La madre que te parió, dos personas en el mismo sitio Tío, hostia puta Bueno, no pasa nada Buena que el sledge Me gusta Bueno, entonces lo que os digo Eh, os voy a encontrar una cosa que me ha parecido muy curiosa A ver, yo llevo una semana y media en el instituto Yendo a clases Y me levanto a las 7 y media de la mañana ¿Por qué? Porque el instituto empieza a las 8 y cuarto Y paso a levantarme a las 7 de la mañana Vale, y me puede llevar mi padre o mi madre Eh, en coche y no hay problema Vale, llego temprano Está, perfecto Bien Este verano Eh, yo He cogido la costumbre De levantarme a las 8 de la mañana Vale, a las 8 de la mañana Me parece una hora justa Perfecta Para poder hacer Un montón de cosas por la mañana Aprovechar la mañana Y todo perfecto Bueno Desde que he empezado las clases Una semana y media por ahí Aproximadamente Eh, yo Los sábados y los domingos No me pongo alarma No me pongo alarma Porque me quiero levantar A la hora A la hora que me salga de los cojones Repito Los días entre semana Me levanto a las 7 y media ¿Vale? Obviamente Los fines de semana Yo que sé Digo Vale, no me voy a poner alarma Me levanto a la hora que yo quiera Me levanto a las 10 Cosas así y tal Y, y, y Y bueno Pues yo que sé Descanso o tal Y empiezo a hacer cosas A partir de los días de la mañana Que tampoco está mal Bueno Pues os comento A ver Eh, hoy Sábado No me he puesto alarma Vale Pues he abierto El puto ojo El puto ojo Lo he abierto A las 8 y 2 de la mañana De verdad, eh A las 8 y 2 de la mañana Yo duermo Aproximadamente Entre 6 y 7 horas Me acuesto a las 12 1, 1 y media Duermo aproximadamente 6, 7 horas ¿Vale? Eh, hay veces que me acuesto antes Hay veces que me acuesto más tarde ¿No? Eh, un poco más después Bueno, pues Literalmente eso Tipo Me he levantado a las 8 y la mañana A las 8 de la mañana Por la costumbre que tengo De todos los días Levantarme a esta misma hora Yo estoy seguro De hecho Me ha pasado De días De acostarme A las 3, 4 de la mañana Y literalmente Abrir el puto ojo A las 8 de la mañana Y esto Lo digo Porque El otro día Salió en clase Salió este tema Bueno Este tema salió De que A mi profesor también le pasa Y a muchísima gente yo creo Claro Tienes el cuerpo acostumbrado Por ejemplo A mi profesor le pasa Con el tema De las 7, 7 y cuarto de la mañana Se levanta siempre A las 7, 7 y cuarto de la mañana Da igual A la hora que se acueste Da igual A la hora que Que haya hecho Que llegas Da igual Absolutamente igual Has llegado a las 5 de la mañana Tu ojo se va a abrir O tu cuerpo se va a mover A las 8 de la mañana De verdad Es así Luego te volverás a dormir Porque estás cansado Por lo que sea Obviamente Pero literalmente Tu puto cuerpo Se despierta a las 8 de la mañana Es una cosa Hostia A mi puta madre Que cagada Cago en mi puta madre Que cagada Dame un segundo A hostia Voy a ayudar A la hostia ¿Vana? ¿Cuál? Ahí está, tío Está cerca No me jodas Que estaba detrás de la esta Me cago en tu puta madre Estaba en el puto asiento Tú Pues no se ha pedido De milagro Yo es que le he disparado Un poco más Le he disparado Un poco más A la vericia Creo yo Me tendría que haber esperado Bueno Entonces eso La verdad Quiero que abajo en los comentarios Me digáis Quiero que abajo en los comentarios Me digáis Si también nos pasa a vosotros Yo sé que sí Yo sé que esto le pasa A muchísima gente Porque yo que sé Al final acostumbras a tu cuerpo Y... Voy a mutar al tío este Porque no me interesa ¿Sabes? Que me esté hablando un francés Que hace Madre de Dios Anda que la Libby también Muy espabilano Es bastante pushy la Libby ¿No? Pero bueno Lo que os digo Es bastante curioso Porque al final Yo que sé Acostumbras a tu cuerpo Todos los putos días Te levantas a la misma hora Todos los putos días Hacen lo mismo Y ya es como algo Normal para ti ¿No? Es algo como natural Para ti ¿No? Entonces bueno Lo quería comentar Lo quería hablar Porque es que Me ha parecido súper tal ¿Sabes? Yo digo Es que de verdad Quería levantarme a las 10 de la mañana Digo No me voy a poner alarma Porque joder Llevo levantándome a las 7 y media Todos los putos días No me quiero levantar a las 8 Bro Me levanto Mi puto ojo se abre A las 8 y 2 de la mañana Se ha quedado Será que no sea A las 8 y 2 de la mañana A mi profesor Le pasa como he dicho antes Con el tema de las 7 y 7 y cuarto Pero es una locura Es una puta locura Bueno pues yo esto Cogí la costumbre esta De levantarme a esta hora En verano En verano Pues me acostumbré a hacer las cosas así Porque en verano Pues yo que sé No tienes nada que hacer Y a lo mejor Pues para aprovechar el día Para hacer ejercicio O para grabar Lo que sea Yo siempre me ha gustado grabar Por la mañana Pues bueno Me levanto temprano Y empiezo a grabar Grabo muchísimo Y puedo hacer Luego deporte por la mañana A las 11 tal De 11 a 12 y media A una Etcétera Etcétera Y tienes muchísimo tiempo más Para aprovechar Que si te levantas A las 10 Por ejemplo Entonces bueno No sé Me ha parecido curioso Por eso lo cuento Y ya está Y creo que abajo en los comentarios Pues aún me digáis Si también os pasa Yo creo que sí Yo creo que esto le pasa a todo el mundo Lo que pasa es que Yo que sé Tío Tan Estricto como tal Me parece algo bastante raro ¿Sabes? Pero bueno No sé Supongo que le pasará a todo el mundo Y sin más ¿Sabes? Pero bueno Así que eso Amigos Gracias a todos por el apoyo Gracias a todos por dejar un like Gracias a todos los que comentáis Gracias a todos los que os suscribís Bienvenidos a todos Y gracias por el apoyo ¿Vale? Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer La verdad que Llevo una mañana De fail Completamente He grabado justo antes Lo que os he comentado antes Es un vídeo Y estaba muteado Estaba muteado Y no me he dado cuenta En todo el vídeo Vale Cosas que pasan amigos Cosas que pasan La vida es así Bueno Es lo que tiene Vamos a reforzar esto Para hacer algo Yo que sé La verdad Mapa de Emberland Que poco lo veo La madre que me he parido Todos los mapas nuevos Que hacen Bazofia todo Es increíble Es increíble Pero bueno Es lo que hay Vale Podríamos hacer Spampeak ¿No? Esta ventana Si miro a la izquierda Me puedo Sí, ¿verdad? Sí Yo creo que sí Y sube el tío A ver, espérate A ver, se los pillo A ver, ahí me viene Vale No, tío Se van Qué perros Nada Van a entrar Para abajo ¿En serio? Ahí subo Vale Van a entrar Para abajo No, tío Ok Claro, por aquí ya No van a entrar Porque irán esos dos Los otros se habrán ido Por aquí detrás Yo creo ¿Van a? Los otros yo creo Que se habrán ido Por aquí detrás ¿Cómo es eso? Se queda Uf, este tío Increíble, tío Increíble Está al fondo El bomb On your left Yeah, son de dos Increíble, la verdad Hostia puta Literalmente no sé No sabía que estaba ahí Ni de coña, ¿no? Pero bueno Qué buena, tío Hemos hecho ahí Un one out interesante, ¿eh? Me gusta, la verdad Bastante nice, tío Bastante nice Os lo prometo De verdad El mapa de De Marland Blade Lo he jugado muy poco, tío Lo he jugado muy poco, tío ¿No os pasa que los mapas nuevos Que sacan, tío Son todos una Tipo Son todos una mierda Una bazocia Nadie los juega Nadie quiere jugarlos Es una locura, ¿eh? Es una puta locura, tío Es una puta locura Yo creo que el juego Acabará Yéndose a la verga Por eso mismo ¿Por qué? Porque Los jugadores Están acostumbrados a Ya algo en concreto Y cuando le pones algo nuevo No lo quieren O no lo No quieren tomar El interés Que tomaron Para aprenderse Los mapas Como Mapas como Banco Mapas como Clubhouse Mapas como Frontera Ese tipo de mapas ¿No? Entonces eso La verdad Cuando consigues eso Y cuando consigues Tener jugadores así Incluso con nuevos personajes Si os dais cuenta Los últimos personajes Menos a Zami Que sé que es cierto Que yo a Zami La estoy viendo bastante No veo a ninguno Que se utilice muchísimo ¿Sabéis? No los veo mucho ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada A utilizarlos de siempre Está acostumbrada A utilizar Pues bueno El meta de siempre Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Eso lo puede cambiar Ubisoft El tema de los personajes Eso sí que puede cambiar Ubisoft Al final Puedes mejorar Una gente Enerfear otro Y eso obviamente Pues te obliga A acostumbrarte A utilizar A utilizar ese personaje Pero con los mapas No es así Con los mapas No es así Al final la gente Elige los mapas Que Que quiere jugar ¿Sabes? Por eso Pues Este tipo de mapas A lo mejor No se No se juegan tanto ¿No? Aunque El tema de la fase de Betos Pues sí que es cierto Que Que es algo ahora Un poco diferente ¿No? Pero igualmente Tío Estos mapas Siempre se van a ir No me jodas Que eso era La puta cabeza Del tío Oh mi puta madre Vale ¿Dónde está el tío? Bro La puta ¿El puta El tauz este Tío? Bueno ¿Le pusiamos? Vale Nada Sí, sí, sí Vale Los últimos dos O Dos por lo menos Están aquí Ah, que bucea el tío Lo mata ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pick de mierda Le hice? Tío Hostia puta El pavo, ¿sabes? Le podría haber hecho un Un periphery Y ya está ¿Sabes? Vaya pick de mierda Le hice Le hice el pavo Pero bueno Yo creo que esta Ganamos Es verdad Si esto es una partida Rápida, ¿no? Claro, si esto es una partida Rápida Esto Si le metemos esta Ronda ya está En principio Bueno, pues nada Chaoles Yo que sé Espero que os haya gustado El vídeo Like Si haces O Sí, bueno Si haces lo que Lo que he comentado antes La verdad Si estás acostumbrado También a levantarte Siempre a una misma hora Hagas lo que hagas Y a la hora Que te acuestes Da absolutamente Igual Tu cuerpo Ya se va a levantar A esa hora Porque está acostumbrado A hacerlo Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Amigos Chao, chao Adiós Adiós Gracias por ver el video.